y bienvenidos chicos una vez más a este sub canal mvp 2022 con los nuevos enfrentamientos entre nuestro equipo y la serie divisional ya estamos clasificados yendo directamente a los playoff como los primeros en nuestra serie y en nuestra edición este bueno empezamos ya propiamente y ahora tengo jugo bien al bate sin nada conecta de frente hacia primera base y va a cerado vengo yo 360 de agraje y conecto linea primera base nos retira propiamente para así ceder el tercer será de la entrada primera entrada para este juego a iniciar oan harris y nosotros vamos a alinear normalmente shortstop centerfield segundo inning miren cuánto bate conecta un batazo largo de lo profundo que eso se va chicos y chicas que palazos 385 pies para ponernos adelante y después seguimos dando línea en medio hombre primera línea entre dos de ticpan forbes que va a ser hombre en primera y tercera base pero nos va a capturar en su dos el catcher va a dar largo fly hacia la zona de seguridad y vamos a anotar la segunda carrera del encuentro tercero y ni en el burgos el bate nuevamente de 1 a 0 y da líneas al centro del terreno segundo bate que da contra la cerca vuelvas y de esta manera vamos a poner hombre en segunda y tercera base conecto rolling devil por segunda base se tira el segundo base y de esta manera va a anotar la tercera carrera del encuentro carrera empujada para mí y después línea al centro del terreno va a ser la cuarta carrera vienen ellos y dan tremendo estacazo por el left field y va a ser un rollazo cuarto aire y digamos línea al centro del terreno abriendo entrada viene el primer bate nuevamente hombre en primera base y conecta líneas al right field hombre en segunda y primera y damos patas de vuelta contra la pared va a ser doble de esta manera llegamos la quinta carrera para nosotros vengo nuevamente al bat y conecto líneas al right field que va a ser carrera empujada y sexta carrera y dan honronazo que palazos chicos y chicas 13 en el 6 sexto y ahora volver y ahora con líneas al centro del terreno y además líneas al right field hombre en primera y segunda vengo nuevamente al bate dos impulsadas ya y conecto rolling hacia la primera base y va a ser out y cuando formes y da contra la cerca va a ser doble y de esta manera viene maguire al catcher y da doble nuevamente y de esta manera la séptima carrera del encuentro octavo inning con esta línea hacia el centro del terreno hombre en primera base viene el primer bate de urbos de 4-2 de este encuentro y va a conectar líneas al left field conectado bastante fuerte hombre en primera y segunda venga nuevamente al bate de 4-2-2 impulsada y conecto rolling hacia el shortstop que va a ser doble play chicos y chicos y así terminamos la entrada octavo inning con la 2 línea hacia el centro del terreno después rolling entre el tercer y short hit hombre en primera y segunda después palomado hacia el rey field pase llena golpeamos al bateador que golazo y anota la carrera una sola carrera para ellos y de esta manera 7-3 vamos terminando el encuentro prácticamente abrimos el noveno con hit línea hacia el centro del terreno nuevamente hombre en primera y segunda y línea que capture segunda base hombre en primera y tercera después apagazo largo de lo profundo que va a estar contra la cerca entre el left y center y va a impulsar dos carreras para el plato 9-3 después línea por encima del segundo avasada contra la pared y anota la décima carrera del encuentro noveno inning punchado segundo bateado punchado después dos hits y va a ser punchado tres punchados chicas y dejamos tendido en el terreno al equipo contrario primera victoria de la serie contra ellos ahora nos vamos a hacer centro del terreno de nosotros y va a abrir stevie emmanuel por nosotros y dan línea hacia el centro del terreno despiertan rápidamente el bate para el hombre en primera después damos no después de rolling hacia el centro del terreno hace hits ahora en breve tercera hit hacia el left field contra la raya va a anotar la carrera hombre segunda y tercera hit palomón por redfield de esta manera anota la tercera la tercera carrera del encuentro chico y chica 3 a 0 y empezamos así el juego 3 a 0 por ello viene Justin Bajol y nosotros empezamos con Burgos al bate 131 con 32 a 2 a 1 y empezamos con Burgos al verso la tercera base por segundo base y va a ser auto y conectamos flag hacia tercero base del flight que va a ser auto venga nuevamente el bate y conectamos flag hacia tercero base más. Sexto viene. Conectate y cuento en el medio del terreno, vamos a seguir. Y vengo y doy líneas hacia el pincher y hacia la. Séntimo viene. Final batallón, bambinazo chico chico, chica, bien parlazo. Se fue, 3.75 y dan otra línea más contra la pared y va a ser doble batazo. Lo volvemos rápidamente. Viene de nuevo y dan tremendo bambinazo chico y chica, bien parlazo y esta vez 427 pies y por el 6 a 0 marcador hit al medio del terreno. Y nuevamente dan batazo largo a lo profundo que se fue de hong ron chico y chicas, que parlazo. 423, 8 a 0, wow, nuevamente hong ron por el centro del terreno. Bueno, esta secuencia de batazo ha sido uno tras el otro, así que fueron hong ron consecutivos. Venimos a nosotros y le damos de su misma agua y le damos hong ron y descontamos dos carreros. Conta bambin. Damos entre dos nuevamente. Vengo nuevamente al bat de 3-0 ya. Y corriendo hacia la primera base en línea y va a ser todo para nosotros en el 8-0. Viene el 9-0, vení. Venimos y le damos rolling en la segunda base, en la primera base. ¿Cuánto bate? Se queda ponchado. Y el quinto bate se poncha nuevamente y de esta manera se termina el encuentro, chicos y chicas. Más juego para nosotros, bueno para ellos. 9-12 la despitaron en grande de las 10 carreras que hicimos nosotros en el juego anterior. Así que viene otro juego más, chicos y chicas. Para cerrar la serie con ellos, Rafael Carey va a ser el abridor. Y nuevamente alineamos como siempre. T-1 Forbes va a ser el primer bate y Jodori Jukro pasa al segundo bate. Yo tercero para potenciar y producir más carreras. Nos vimos silenciados con el surdo que nos pichó anteriormente que jugó anteriormente. Y T-1 ahora dando hit contra la pared que esto va a ser doble rápidamente el batazo. Viene ahí Ardany Burgos. Y tocamos la bola con Burgos. Y va a ser toque perfecto. Y ya será a primera base. Venga yo nuevamente. Con 37 empujadas. 356 de barraje. Y conecto hit entre Serin y tercera base. Y va a ser la primera carrera del encuentro. Tercer y. Figuain viene nuevamente y DA hit. Array field. Se toca nuevamente a la base. La bola. Y ya será Burgos. venga nuevamente al bate de 1 a 1 y va a conectar hit por el centro del terreno pero esta verformer no puede anotar y de esta manera no podemos hacer nada pero en la misma entrada dan estacazo y de esta manera ponemos el juego 2 a 0, hit al centro del terreno viene airman y da un medio swing y de esta manera va a ser outs después fly hacia el right field lo corto pica la ola va a ser hombre en primera y segunda después conecta en segunda base va a ser forzado en segunda base hombre en primera y tercera viene burgos y va a dar estacazo hacia el left field y va a anotar la tercera carrera del encuentro vengo nuevamente al bate de 2 a 2 y conecto fly hacia el center field al bate de nosotros y conectamos hit por encima del tercero base después hit al right field hombre en primera y segunda después va a dar un solo largo de lo profundo y va a ser tremendo estacazo chicos y chicas 3 a 81 para poner adelante 6 a 0 el encuentro viene airman al bate una hit al centro del terreno y después un batazo largo de lo profundo que se va se va contra la pared y se fue el chico chicas 4 a 11 después volvemos nosotros nuevamente contra la pared en el mismo entrada tocamos la bola con burgos nuevamente va a ser out hombre en tercera base 6 a 2 y vamos a ver si podemos impulsar la carrera de 3-2 vengo y doy fly a 60 en el físico de chicas impulso la carrera séptima carrera para nosotros séptima y vienen ellos y esperan líneas al centro del terreno después va a dar solo profundo contra la pared y de esta manera anota la octava carrera del encuentro y hace el triple el batazo después conectamos hacia railfield y anota la novena en carrera de la entrada y en el dibujo viene el bate ya con nuevas a 4 ya líneas al centro del terreno chicos y chicas y eso es lo que vamos a hacer con jordanes burgos viene mi personaje al bate conecta un batazo largo de lo profundo que va a ser out sobre la raya y de esta manera se termina la entrada para nosotros ellos vienen al bate primera out ya con dos hits conectados segundo out y después rolen a primera base se termina el encuentro de esta manera ganamos el encuentro gracias chicos y chicos por ver este resumen chao chao